A pedido de la defensa o por intervención del juzgado de ejecución o de la misma Migraciones Nacional, se inicia un procedimiento, le piden autorización al juez y una certificación de la condena y pasada más de la mitad de la condena, ya está en condiciones de ser reenviado al país de origen con un procedimiento bastante sencillo que se hace ante el juzgado federal. Entonces Migraciones pide el extrañamiento, el juzgado federal lo autoriza y se lo reenvía al país con prohibición de volver a ingresar. O sea, esta persona no puede ingresar más a... No, no, no. Migraciones tiene bloqueado el ingreso por haber tenido una condena y por haber sido extrañado. Bien. Lo que queda claro entonces es que no es automática esta situación, o sea, hay que solicitar este trámite. Sí, sí, es un trámite que se pone en marcha, que bueno, Migraciones de Puerto Madryn lo ha hecho en dos o tres oportunidades ya a partir del año pasado o el anterior. O sea, que no es la primera vez que pasa. No, no, no. Por ahí se ha dado más difusión porque está más en el tapete o en la información por el decreto provincial, pero es un procedimiento que Migraciones lo tiene muy aceitado y muy claro. Es un procedimiento más que ya se encontraba previsto. O sea, el tema es que por ahí la provincia, haciendo toda esta movida de prensa respecto a la deportación sobre un tema que no es competencia precisamente de la provincia, es decirle a la Nación que va a colaborar. Es una obligación que tiene provincia a través de la justicia o a través de su organismo de colaborar si Migraciones lo pide.